¡Aplausos! Todos me dicen el negro llorona, negro pero cariñoso Todos me dicen el negro llorona, negro pero cariñoso Yo soy como el chile verde llorona, picante pero sabroso ¡Ay de mí llorona, 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 llévame al río! ¡Ay de mí llorona, 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 llévame al río! ¡Tápame con tu reboso, llorona, porque me muero de frío! ¡Tápame con tu reboso, llorona, porque me muero de frío! ¡ibil trasp! ¡Ay de mí llorona, 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 llorona! de la sierra buena Cielito lindo vienen bajando Un par de ojitos regros Cielito lindo de contrapasó De la tierra purina Cielito lindo vienen bajando Un par de ojitos regros Cielito lindo de contrapasó ¡Ale, escúchame! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Lanta! ¡Canta y no llores! Porque cantando Cielito lindo Los corazones ¡Lanta! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Canta y no llores! ¡Nos vamos! Porque cantando Cielito lindo Los corazones ¡Lanta! 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 Cuando llegará el ocaso, las almas ríen y el espíritu miente Sin sentimiento de sí, hemos ocultado el ritmo Tanto hemos mirado hacia atrás, que pasaron los tal casados Hambre, álzame en el alma, hambre en tu interior Hambre 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 en el alma, hambre en tu interior